Bueno, está con nosotros en este espacio que compartimos, que también nos comparte el Instituto Mexicano del Seguro Social, eventualmente, algunos jueves sí, algunos jueves no, pero hoy le tocó venir al doctor, al licenciado de nutrición, perdón, Saíde Manuel Martínez Ramírez, él es jefe del Departamento de Nutrición y Dietética en el Hospital T21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en León. Bienvenido, Saíde, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Bienvenido, buenas tardes. Cada día más tenemos que recurrir a los especialistas para hacer cosas tan básicas como comer, ¿verdad? Así es. Ya no es cualquier cosa que se nos ocurra. Sí, efectivamente. Si queremos estar bien, pues. Efectivamente, sí, muchas de las veces descuidamos esa parte muy importante que es la alimentación, la nutrición y la dietética que corresponde y que nos ayuda a prevenir varias enfermedades crónico-degenerativas. Esto cobra más importancia con estas impactantes noticias del nivel de obesidad que tenemos en México, el nivel de diabetes también en la población. Así es, el nivel de lo que vemos que es la obesidad, en adultos en segundo lugar y en primer lugar mundial en niños. Que eso nos va a colocar todo temprano en primer lugar también en adultos y no hacemos nada, ¿no? Exactamente. Sí, muchas de las veces descuidan este tipo de aspectos y la gente no sabe qué tan importante o qué tanto es el impacto que da ante la sociedad. Es decir, las generaciones nuevas, como ya vienen con obesidad y sobrepeso, van a vivir menos años que nuestra generación. Es decir, si la vida mexicana estaba destinada a vivir 75 años, con la obesidad y sobrepeso y desarrollando las enfermedades crónico-degenerativas, van a vivir 50 o 60 años. Y con menor calidad de vida. Y con menor calidad de vida. De hecho, esto ya se ve como una involución, que generalmente siempre tenemos que estar evolucionando y cada que pasa una generación aumentan los años de vida. Ahora, parece que tenemos claro que los alimentos chatarra y los refrescos tienen que ver mucho en esto, más que las carnitas o los tacos de tripas, ¿no? Exactamente. Si vemos todos los productos chatarra, tienen un ingrediente que se llama glutamato monosódico, que es un activador potencial para desarrollar cáncer. Muchas de las veces no lo conocemos. Y se sigue usando los productos aunque tenga, que esté tan estudiado. Así es. Hay muchos productos empaquetados. Las papas fritas. Exactamente. Todo lo que es envasado, enlatado, embotellado, empaquetado, tiene este glutamato monosódico en algunos de los que lo utilizan como saborizante o colorante. Y cuando usted habla con la gente, la que acude a consulta, les dice esto, ¿es complicado que acepten cambiar sus hábitos? Al principio es complicado. Cuando llegan ellos, siempre llegan y me dicen, ¿qué me vas a quitar? Les digo, no, aquí no te vamos a quitar nada. Más bien te vamos a dar una orientación. Aquí no damos dietas, damos un plan de alimentación, un plan nutricional. Te vamos a decir, ¿para qué te sirve cada alimento y por qué lo puedes comer? Es decir, venimos de una sociedad que éramos de campo. De quemamos de campo. Entonces, al momento de venir de campo, nuestra actividad era muy fuerte y barbecho, sembrar y todo. De pepena. Podíamos comer grandes cantidades, es decir, un campesino se tomaba un litro de leche de atole, dos huevos, frijoles, 20 tortillas y no le pasaba nada porque todas esas calorías las tomaban. Sí, ya solo flaco, fornido, pero no tenía problema. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando venimos a nuestra sociedad? Bueno, más esta generación, nosotros nos venimos de oficina, de escritorio, de silla y queremos seguir consumiendo ese tipo de alimentos. Que en general no los estamos quemando. Si te fijas, es muy poco la diferencia en lo que se dio de una generación a otra. De venir de campo a venir de oficina. Otra de las cosas que pasó, venimos de consumir productos de campo a consumir todos productos industrializados. Fue muy poca la evolución que tuvimos en ese aspecto. ¿Qué es lo que pasa en esto? Por eso, las nuevas generaciones les empieza a pegar. Es decir, anteriormente, digamos hace 15 o 20 años, una familia no compraba un kilo de bistec. Ahora se las están en carnes asadas. Esa es la gran diferencia. Y bueno, ya caminabas para ir a la escuela y ahora te llevan en coche. Sí, ahorita ya están por las tortillas que vienen en carro. De la población en León que usted ve, que acude normalmente a las clínicas de nuestro mexicano y en este caso a la T21, ¿cuál sería el mayor problema? ¿Cuál es el hábito más dañino, por un lado? Y por otro lado, ¿qué tendrían que hacer para tratar de equilibrar un poco más su alimentación? Sí, el problema más grande y que muchos lo han descuidado es las enfermedades del riñón. Es decir, cuando tienes diabetes, el diabetes generalmente desarrolla enfermedades del riñón o cuando tienes hipertensión, desarrolla enfermedades del riñón. Mucha de la gente lo está descuidando y piensa, como mexicano, a mí nunca me va a suceder, no me va a pasar. Y cuando ya empiezan con una insuficiencia renal crónica es cuando dicen, me voy a cuidar. Les digo, en este momento es cuando ya debes de llevar una vida más holgada. O sea, siendo ya, habíamos sido detectada la diabetes, ¿se siguen prácticas? Sí, tenemos un programa que se llama Nutrients. No higiénicas, pues, digamos. Exacto. La mejor dieta... O sea, porque refresco... Le siguen con el refresco, con los comidas chatarra. La mejor dieta es la del diabético. Es decir, un diabético no se le restringe nada, a excepción de lo que son los excesos de azúcares. Pero si vemos una dieta de un diabético es muy complementaria, tiene todos los grupos alimenticios, carne, verduras, frutas y lo que sean las leguminosas como frijol, alba, lentejas y garbanzo. Pero nosotros queremos... lo que quiere el Instituto Mexicano del Seguro Social es prevenir, no curar, porque el curar ya se trata de medicamento. Y uno como... Curar es caro y prevenir es barato. Exacto. Una prueba de diabetes te sale gratis. Puede ir a cualquier centro de salud, seguro social, háganme una prueba. Hasta hay personas que han estado en el centro que te hacen el destrosti para ver cuánto traes de glucosa. Es gratis. Tener diabetes sale muy caro. Desde medicamentos hasta insulina. Muy bien. ¿Y qué definirías como el enemigo público número uno de la buena nutrición en México? ¿Está entre el refresco o está entre las... el refresco? Sí, realmente el refresco es mucho... yo les digo, hagan cuentas, manden al niño a comprar un refresco mientras ustedes hacen el agua de sabor de fruta y es el mismo tiempo. Lamentablemente prefieren mejor el refresco. Antes te ofrecían... llegabas de visita y te ofrecían un vaso de agua con una servilleta. Ahora ya nomás te ofrecen el vaso de refresco, ya sin servilleta. Pero como han cambiado las cosas, que preferimos mejor tomar un refresco o mandar al niño a comprar un refresco que hacer un agua fresca o tomar agua potable. Y altamente, casi adictivo los refrescos. Hay veces que les hemos hecho la cuenta y hay gente que gasta hasta ocho mil pesos al año en puro refresco. Con eso se puede ir toda la familia de viaje a gusto, pero prefieren mejor consumir el refresco. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? Es muy vasto el tema. Sí, podemos durar todo el día. Un mensaje concreto y que quede en la mente del auditorio. Sí, invitarlos a que acuden a sus centros de salud, al seguro social o a alguna institución en salud para que se acerquen con el nutriólogo. Vean que realmente no son restricciones. ¿En todas las clínicas del IMSS hay nutriólogos? Todas las clínicas tenemos nutriólogos. ¿Y no hay unas colas muy grandes para acudir, que la gente se desaliente? No, de hecho pueden llegar espontáneos y los atiendan en ese momento. Nosotros estamos llevando un plan ahorita de dieciocho consultas por día y dejar seis o diez espontáneos. Entonces, prácticamente hay gente que puede llegar y en ese momento le pueden dar su plan nutricional. No hay mucha costumbre del mexicano de ir al nutriólogo. No, nos dan la vuelta todavía. Bueno, están ahí en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Los que están afiliados hay que aprovecharlo, saber qué nos puede llevar a tener una mejor calidad de vida, simple y sencillamente escogiendo lo que comemos. Y no tiene que ser un sacrificio. Exacto, no debe de ser un sacrificio. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar de temas educativos después de esta pausa.